Vamos a ver. Para hacer fracciones solo hay que saber tres cosas. Suma y resta, multiplica y dividir. Y solo son tres bits de información. ¿Qué había que saber para suma y resta? Que había que hacer mínimo como un múltiplo. Para multiplicar, que había que hacerlo en... Líneas. Y dividir... Ya está. Eso es todo lo que hay que saber. Por repasar. Tres cuartos menos dos sextos. ¿Cómo se hacía esto? Mínimo como un múltiplo de cuatro y seis. ¿Está aquí o no? No. No sé qué está haciendo. Primero el mínimo como un múltiplo. Doce. Luego... Pero es que los demás no sé si lo saben. ¿Cómo era? Dos entre cuatro... Voy a hacer dibujitos y todo. Dos entre cuatro... Tres. Tres por tres... Nueve. Yo es que lo veo así. Dos entre seis... Dos. Dos por dos... Cuatro. ¿Y ahora qué tenía que hacer? Los restos. Ahora que tiene el mismo denominador... Me queda nueve menos cuatro partido de doce. ¿Ya está? ¿Ya ha terminado? Sí. No, no, es un minuto. Pero no se puede utilizar. Mi garganta te lo agradece. A ver, en línea... Hubo puesto líneas. Líneas. Por ejemplo, 3 cuartos por 2 sextos. ¿Cuánto es eso? 3 por 2, 6. 4 por 6, menos más. Venga, hay 6 entre 24. Hay que ir probando. Prueba con el 2, ¿se puede dividir entre 2? Sí. Ahora, esto ya no se puede dividir entre 2, pero ¿se puede dividir entre 3? Sí. Si lo hace esto entre 6, más rápido mejor, para mí. Y para ti. Y para la dirección general de tráfico. ¡Dividir! ¿Qué es un dividir? 4 quintos dividido 8 décimos. 40, 40, 40, 12. ¿Uf? ¿Eso qué es? Entre 5. ¿Entre 5 de qué? Ni entre 5. Ni entre 10. 40, entre 40, entre 40, 1 y yo. Si tengo 40 caramelo y 40 niños, pues... Tomo un caramelo a cada niño. Política entre 20. Y ya estamos entre 20. ¿Para qué decir el mismo? El tamaño es un átomo. No es algo que es un átomo. Bueno. Tú y yo y todo el mundo, incluso los de One Direction, están formados por átomos. ¿Vale? Y un átomo es la parte que creían los griegos indivisibles. O sea, un griego, sin tener ni idea, porque no tenía un microscopio, no tenía nada. Bueno, tampoco se pueden usar los microscopios para tener átomos. Dijo... Los seres humanos... Bueno, todo el universo está formado por átomos. Los átomos son bolitas indivisibles. Y al final, dos mil años, dos mil y pica años después, descubrimos que sí. Un átomo es una bolita en el centro, que tiene otra bolita que se llaman protones y neutrones. Los protones tienen carga positiva, y los neutrones tienen carga neutra, no tienen carga. Y estos son todos gordos, como el Sol. Y alrededor tienen planetas que van dándole vueltas, que se llaman electrones, que son muy chiquetitos, pero tienen carga negativa. Entonces, en los átomos, normalmente el número de cargas positivas, si aquí hay tres, es igual que el número de cargas negativas. Bueno, pues, todo lo que tú haces, son átomos. Los átomos no se pueden tocar. Bueno, si dos átomos se tocan, se da una explosión nuclear. Nunca se tocan. De modo que, lo que tú sientes cuando alguien te toca, es que los electrones de la última capa de sus átomos, se repelen, porque tienen carga negativa, con los últimos electrones del átomo de otros. O sea que, si yo te doy una hostia ahora mismo, no te he tocado, porque es imposible que te toques. No, no, no. Lo único que siente es la repulsión. De los átomos con los suyos. Pero tocar, dos átomos no se pueden tocar. Es imposible. No. Vamos, es imposible. Es posible. Choquen y entonces es una bomba nuclear. ¡Bembe! O sea, por mucho yo... O sea... Cuando te dicen, no me toques. Nada, no te estoy tocando. Yo me puedo decir... Es la repulsión entre los electrones de la última capa de mi dedo. Te voy a meter de nuevo el ojo. Yo no te he tocado. Y eso me sería... Milímetros. ¡Uh, qué va! Milímetros, mucho más chico. Mucho más chico. Mucho más chico. Mucho más chico. Aquí, aquí en la punta de mi dedo caben en fila 100.000 millones de átomos. Es una barbaridad. Uno detrás de él.